Cuando el alcalde de Galapagar se sienta frente a un micrófono con un telón de fondo como el que dibuja permanentemente el portavoz del Partido Socialista, se hace obligado a preguntar a Daniel Pérez por su impresión acerca de esta amenaza continua. Hombre, si la situación sigue así de contaminada, pues que la situación siga como está en la actualidad. En un plazo razonable vamos a empezar a madurar. No vamos a poner, vamos a madurar y a trabajar entre todos. Yo no quiero decir que se estén dando las condiciones o que se den las condiciones, se tienen que dar muchas condiciones imprescindibles para que esa cuestión, porque entendemos que es una responsabilidad y ese sentido es una cuestión seria. Dice ser que están barruntando o por lo menos están amenazando con esa supuesta moción de censura que anunció el otro día y amenazó el otro día el portavoz del Partido Socialista en el pleno de la corporación. A ver, el problema que tenemos en Galapagar es que la oposición, los grupos de izquierdas de la oposición en Galapagar, lo que pretenden es gobernar desde la oposición. Y lo que no han entendido es un sistema político que tenemos en España tan sencillo que es que el gobierno gobierna y la oposición hace oposición. Las últimas semanas han sido muy activas en las filas de la oposición. Desde Izquierda Unida han surgido afirmaciones tales como que el nuevo San Gregorio se va a construir en 2016 y será 100% público, gracias precisamente a una moción de Galapagar en común Izquierda Unida. Y fue un compromiso mío, personal, con los padres y madres y los niños del Colegio San Gregorio, con el director de San Gregorio. Y lo primero que he hecho ha sido, nada más ser alcalde, pedir cita con la viceconsejera de organización educativa para plantearle la situación que creo que es dramática que está viviendo ese colegio. Y el compromiso de la viceconsejera es venir a verlo in situ y personalmente ella para ver esa situación. Y desde luego lo que vamos a hacer es luchar con todas nuestras armas y toda nuestra fuerza en la Comunidad de Madrid para que se haga bien una rehabilitación integral de ese colegio, bien un nuevo colegio en el mismo emplazamiento. Hoy precisamente hemos sabido que el 94% de los vecinos de Galapagar se sienten satisfechos con la atención recibida en el ayuntamiento y dan una puntuación de 8,46. Notable alto. Notable alto.